Hicimos una vez, un pacto sagrado que además que el pavo son luego jurados nunca disolver Que no eras para mi, ni si era para ti, los dos para las buenas, los dos para las malas, por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, hasta que el amor tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantial Bueno, cortamos la música previa de los del Palmar porque estamos con el señor Jorge Perno Ramos Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a Sandra, un saludo grande para toda la gente de San Justo Y bueno, acá estoy para algunas preguntas que nos quieren hacer en el aspecto de los del Palmar Así que tantos años, ya 37 años con la música y bueno, siempre manejando algo de los del Palmar Bueno, ¿has tenido presentaciones? Sí, 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 la noche me ha estado en Diamante y Maraná también, así que con mucha repercusión Ya en el sitio oficial del del Palmar, ya deben estar viendo los videos De la gente como señal que quedamos con la voz del Topo Pereira Ahí está el hermano de Mario, así que gracias a Dios, andamos muy bien Bueno, me alegro muchísimo que les estén yendo bien y que, bueno, no solamente a ustedes A todos los músicos que están ya a full trabajando y espero que más adelante sigan trabajando mucho más Sí, 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 está, este invierno, ya se está comenzando el invierno Que se hay un poco menos de baile porque cuando es verano hay más baile Porque es más cosas, hay en vivo y todavía ahora en todos los salones Así que con el asunto de los virus hay que, los salones disminuyen la cantidad de público que tiene que entrar Y a veces hay menos gente Pero bueno, de alguna forma u otra vamos a trabajar y vamos a estar en vigencia Como están todos, claro Claro, contame un poquito, ¿cuánto hace ya que estás en los del Palmar? Ya hace 37 años con los del Palmar Lo formamos el grupo con Sergio Torres y ahí arrancamos hasta el día de hoy Pero bueno, con muchas grabaciones, muchos discos, más de 40 discos y éxitos, ¿no? En la Poblón, por supuesto Claro No, yo te cuento un poquito que, bueno, vos sabés que esto es a base de guitarras este programa que he hecho Que los domingos de 20 a 24 Pero los jueves también tengo Cumbia Santa Fecina que es todo, acordeón, guitarra, todo ¿Viste? Lo que la gente va pidiendo y yo la voy complaciendo Sí, sí, yo pienso que la verdad es Cumbia Santa Fecina y corresponde a Cumbia Santa Fecina Y ahí arrancamos todo Algunos conocemos con la camión que vivían parte de colombiana Pero Cumbia Santa Fecina fue un pie que arrancó con todo Donde se empezó a decir Cumbia Santa Fecina en Buenos Aires y en todo el país Claro, como le llamamos, ¿no? El maestro Claro, el Cumbia, sí, el Cumbia, sí Ellos fueron los primeros Así que, ¿la Cumbia entró a la Argentina con... con... ¿cómo es que dijiste? No, la Cumbia está en la Argentina con música... Exacto La Cumbia Santa Fecina... La Cumbia Santa Fecina... La Cumbia Santa Fecina... Los guaguancó, me acuerdo, en esa época también Pero... y la guitarra... Lenny siguió por la guitarra de Estrero Ruiz Hacía cumbia con guitarra... que era increíble Una cumbia rara porque la hacían con guitarra y él la avanzó a su estilo, hizo un estilo propio, la cumbia con guitarra, y ahí fue la cumbia santa fecina, así que, eh, Juan Carlos Reyes fue el creador de la cumbia santa fecina, y después, eh, tras él vinieron todos, vinieron todos, con la corión, con tromperos, para toda la cumbia santa fecina, ahí el estilo, el ritmo, es más santa fecina que en hora de la guitarra y el acordeón, así que tenemos, parece que tenemos un clima especial. Sí, eh, se pegó mucho el acordeón también, eh, esa es la verdad, ¿no?, que se pegó mucho el acordeón, eh, superó a la guitarra. Bueno, yo, por ejemplo, eh, empezamos, el calor empezamos más con el aire, ah, de ahí no, lo vinimos bien santa fecina, pero, eh, allá, eh, estaba toda la guitarra, ahí estaba todo el oído, todo el paranao, eh, también quedó ante ellos, de Abana Congo, que está distante, el peluzo a ustedes, ah, eh, esta semana dejó, ah, dejó un, bueno, que se llamaban el gran músico también, que escuchan las guitarras de Abana Congo. Claro. Eh, escuchamos... No, 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 no. Las guitarras santafesinas, eh, pero, en Santa Fe, como que... No, 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 en la zona, no en la zona norte, que te cuento porque yo siempre digo, no sé. Sí, sí. La zona norte no es porque hay un bonito que se llama Torguitano, que es lo más grande que es de Buenos Aires, Torguitano, la Mónica, la gente de Tigre, que va proviniendo encima de Santa Fe, la zona norte, en Mala, con Dios más, cumbia colombiana hay ahí. Y las, acá, la Bessalera, con eso sí, ahí están muy, muy dispuestas a gritarla. Sí, ahí, vea, yo no lo quiero nombrar, pero hay gente acá acá, o... Un grupo de acá, de Santa Fe, eh, que... Yo nunca tenía allá, en la zona sur, y quería, no lo puedo creer, y acá no, no, en Santa Fe no, 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 no. Tanto que nunca, 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 nunca tocaron acá. Y vamos a conocer todas, porque me gusta mucho que me voy a convicar, ¿no? Sí, hay muchos conjuntos nuevos, viste, eh, que... No, 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 conjuntos nuevos, ustedes no miran conjuntos de antes, de acá. Sí, veo gigastografías de acá, cuando tocan hace, y más o menos 20 y pico de año, y bueno, vean ya, y... Es gigastografía, hoy, se presenta acá el grupo, está el grupo, está encantando, y... Se llega a un minuto de cada dólar, porque eso, es lo que ha trabajado mucho en la comunidad guitarra. Sí, eh... Acá, la verdad, la verdad, soy músico, yo te puedo decir muchas cosas. Pero acá en Santa Fe, acá en Ciudad de Santa Fe, eh... No hay muchos grupos con guitarra que actúen en los medios. No. No. Todos con la comunidad de acá. Es distinto. Y en Buenos Aires toca mucho la guitarra. Acá también. Acá la guitarra gusta mucho, se escucha mucho. Yo a mí que fui uno de los grupos que más fuentes pegaban acá con guitarra, que... tocaban en todos lados, acá, en la ciudad, acá también, alrededor... y en el Fuego. Mirá vos. El Fuego sí, el Fuego, claro, es un montón. Y en el gobierno también están tocando mucho la guitarra. Es un único grupo que puede que... esconder con guitarra. Y si no, todos acordeon acá, acá en Ciudad de Santa Fe. Pero, ¿por qué...? A ver, según vos, que vos tenés mucha trayectoria en esto de acordeón, sería con el tema de Los del Palmar, eh... ¿Vos solamente tuviste en Los del Palmar o... o en otros conjuntos? No, no, Los del Palmar, no. Si yo soy el curador. Yo soy el cantante. Y de ahí seguimos hasta ahora. Se han pasado miles de cantantes para acá. Y... Bueno, varios cantantes, pero... Eh... Yo no me he acostado a los obvias. No, 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 no. Yo sé que yo te voy a decir la verdad. Porque... es así. La copia con guitarra se escucha en todo el país. Y más, topan mucho más en Buenos Aires. La adoran a las copias con guitarra. Sí. Y yo, la verdad, que... Buenos Aires es la idea del país. Ahí, ahí... A ver, me gusta estar tocando a Buenos Aires. Eh... Como siempre dicen, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Así que... Ustedes tuvieron suerte. No, claro, yo... Acá... Mira... No sé si vos te esperaste o... O... Acá... La promeditoria no les importa a los empresarios. ¿Entendés? Les importa el dinero. ¿Viste la cumbia de Santa Fe? ¿La fiesta de la cumbia de Santa Fe? ¿Sabés algo de esto? ¿De la fiesta? ¿De la fiesta de la cumbia de Santa Fe? ¿Sabés algo? Sí. ¿Qué pasó? Eh... Como que no le... A ver... Asegú... Es una importancia de guitarra, ¿Viste? Exacto. Eso está... Muy mal. Porque somos teos músicos. Porque son tan vecinos. Eso está muy mal. Y te lo dice uno que toca con la cordial, ¿eh? Eso está muy mal. No puede ser que Juan Carlos López en la fiesta de la cumbre satanitaria que está guionista, gracias a él se hace la fiesta. Gracias a su música. Es como si no hay gobierno, el que está sentido. Y hay muchos... El gobierno de acá tiene un grupo y trataron de eliminar la cumbre, y también eso está muy, muy mal. Sí, sí. Aparte, a ver, tienen que empezar a hacer homenajes. A vos te tienen que hacer un homenaje, por la trayectoria que tenés. No, por ejemplo, a Juan Carlos López tiene un homenaje gigantesco. Y que está todo el mundo grande, que se ha tocado, es un festival gigante para agradecer todo el que hizo por la cumbre satanita. Pero no, no lo hacen porque el gobierno no quiere. El gobierno tiene... Vimos con acuerdos y los más que están haciendo una puta allá arriba. Que cada vez que llegamos a tocar te van a cobrar un millón, 500.000, etc. Eso es lo que es. Pero hay que hacer un homenaje a Juan Carlos López, que a él le debemos todo. Que al día de hoy me encanta el gobierno. Eh... Que, viste, yo lo siento todo, qué sé yo. Pero algún día voy a hacer venerado a los músicos y voy a ser en alto eso. Todo caro. Pero bueno, en la forma que si tengo una broma encima que no lo pusieron a los músicos y cojitales en la fiesta y eso, no me lo descargo como en un programa más tuyo. Si, es como que pusieron... Si, es como que pusieron... Si, es como que estoy diciendo, yo te estoy defendiendo a vos, a tu programa y a tus músicos cojitales. Muchísimas gracias, Jorge. Yo hago, aporto mi granito de arena desde acá, viste, que estoy muy lejos de ustedes. Sí, yo creo que se van a acordar cuando, lamentablemente, cuando estamos allá arriba, porque a todos nos falta poco, y después, uh, qué bueno quiero ser, qué bien que pasaba, qué bonito. No, ahora, ahora, en el momento, ahora. A Yuli tampoco. Viste, bueno, era a Yuli, tampoco. Era una gran persona, casi, casi vecino mío. Yo soy muy amigo de la hija de él, siempre jodemos juntos con el partido y todo bien. Y él también yo lo conozco desde Añari, una gran persona, es muy, muy amigo. Yo fui, miramos y hicieron un nuevo homenaje. Albanana. Se fue porque, se fue porque el músico. El banana se fue en la ley, viste, cantando. Sí, eso, 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 eso está contando porque el gobierno era así. Porque el gobierno, el gobierno, ahí están metidos algunos músicos, está, está, en el gobierno. Y no te van a, a poner la voz en la música comunitaria, se ponen ellos y sus amigos. Sí, lamentablemente, dijo, es así. Y luego, al gobierno, salga, si son gobernadores, antes de ir, van a tocar todo con música comunitaria. No, ojalá, ojalá, sería tantas injusticias, como que vamos a ver las cosas que me han pasado a mí, a nuestros músicos y que duelen. Las cosas que a mí me han pasado y las traiciones, las traiciones. Yo tengo, tengo audios que me han mandado, me han dicho, vos quedate súper tranquilo, despreocupate y no era así. Y eso es mentira, y eso me permite mucho, ¿verdad? Hay personas que te abrazan y que dicen, vos sos mi amigo, mi mejor amigo, te quiero mucho. Mamá, me dio mentira. Y eso, eso ronda, hay muchas cosas para que las cumplen. Bueno, son parceres. No hay músicos unidos, nunca unidos, tampoco. Es todo uno, no sé, lo tanto vos, lo tanto yo, es mentira, me abrazo. No hay unión en los músicos acá. No hay unión. Nunca la hubo. Y es una, es una lástima porque... Es una lástima, claro, porque todo el mundo la admira. Muy buenas noches, de hecho, son los puestos a la cumbre de Santa Feñía. Tienen todas las pantallas de los puestos a la cumbre de Santa Feñía. Empezamos por Pembeda, viste que Pembeda son capos, todos lados. Sí. Pero acá está todo, todo. Una lo puedo dar, otra lo puedo dar, otra lo puedo dar. No estoy así de... No, no. No es ni idea de tener las cosas que yo sé. Es decir, había un libro... Las cosas. De gente que ha... Gente que ha pedido, toma, no se muera, así. Y esto es como... Lo va a... Lo va a... Lo va a... Qué sé yo. Una de cosas muy injustas. Una de las cosas. Como... Hay que seguir. Sí. Hay que seguir y... Y yo quisiera, te digo, a mí me gustaría no hacer una charla telefónica contigo así, sino charlar así de frente a frente, viste. Porque a mí me apasiona el tema de la cumbia santafesina, ¿me entendés? Pero vos sabés como... Vos sabés bien que... Bueno... Eso es todo. Con el pernés lo veo que... Estás muy metido en la cumbia, con la cumbia, con guitarras, ahí... Y te preocupás, y te saluda a todos los músicos, y eso sí. Porque tengo una persona que... Que se preocupa de tocar música argentina. Y aparte hay en San Justo. En San Justo... Tengo muchos amigos. Eh... Ricardo Lazo, uno de los amigos que tengo que... Para él nos vamos... Si él nos lleva a tocar. Y... Y... Después hay unas radios, también quien sé, que radios son... Que me llaman acá, pero... Aquí la vida. Eh... Hay muy pocos bailes, Sandra, ahora. No hay pocos bailes. Hasta había... Cien bailes, ahora hay veinte. Sí. Eh... Todo va cambiando, y como que... Claro. A los músicos de Santa Fe, como que no... No le dan la... El valor y la importancia que tienen que tener, ¿me entendés? Eh... Yo lo veo porque yo estoy acá. Es el profundo... Se tiene cierto... Acá... Acá, por lo que pasó en la cumbia de Santa Fe, en la fiesta... Eh... No le dan doble la trayectoria. No podés tener cincuenta años de músico y ser el mejor músico. Y si ellos no tienen su buen bato, tenga patadas y estar a copiar. ¿Entendés? El valor y... Esa es la trayectoria del valor y, ¿eh? Esa es la trayectoria del valor, 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 ¿eh? Pero como no le dan doble la trayectoria. Y los valor y son perfectas. Son la... Me gusta a todo el mundo. Por ejemplo, eh... En el tema acordeón, eh... ¿Vos tenés trayectoria? Eh... Los... Los Lirio, ¿puede ser? Los Lirio, eh... 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 Son... Yo creo que... No sé, mi pensar, ¿no? Que... Cuando hagan una fiesta, ¿sí? Tendrían que... Que... Ser... Eh... Los que tienen mucha trayectoria. Hacerle un homenaje. Eh... Tenerlo más... Más informado. Sería... Sí, sí. Para... Pero se reunió en tres o cuatro... Una de cuando yo le era un amador que era amigo de él y hace su fiesta aparte y... Y después no importa si vos tenés trayectoria, ¿no? No importa. Todo... Todo se está a la vida. ¿Ustedes tienen más trabajo en Santa Fe? No, no, no. Yo no quiero decir que sea... Yo no quiero decir que sea... Yo no quiero decir que sea un homenaje de Santa Fe. Pero, bueno. Todo era así. Mirá... Él no iba a decir que una fiesta de la cumplea con guitarra, ¿verdad? Y no estuvo él. ¿Eh? No estuvo él. No estuvo. Pero por ahí tampoco... No quiere ir, eh. Pero no entiendo que no... No... No quiere ir porque... Eh... Está un poquito enfermo. No tiene miedo, ¿viste? Pero... Pero no, no. Sí, sí. Eso vi que no estuvo. Y también no estuvo una gita. Gigantografía del escenario, me dijeron también. Pero yo no escucho tal cosa. Exacto. Ni la... Ni la biografía, ni nada. Nada. Nada del... Ni se lo nombro. Sí, sí. Y entre ellos hablaban... Que... Yo veo los mensajes... ¿Cómo que no va a estar entendiendo la foto del escenario? Y... Tampoco, porque... No sé. Era gran invitada. Era que iba ahí. No quiere ir. No quiere ir. Y... Me da bronca. Me lo pusieron. Y digo, ah, ese formato que no quiere ir, le pongo. Porque la fiesta de las copias con guitarra, ¿quién es el creador? Él. Exacto. Exacto. Te pregunto... ¿Vos... Eh... Así que en ningún momento te fuiste de los del Palmar en todos estos años? No, no. No, no. Ese es el director de la una y que me gusta estar en el Palmar. Aparte... A vos te... 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 Te re gusta estar ahí y... Te sentís bien. Sí, no es mi grupo Por eso Es mi grupo y la verdad que Me siento muy orgulloso De forma, con tantos éxitos Que hemos hecho en la vida Y ya espero que me hagan El homenaje Qué verdad Sí, mira Te cuento un poquito Yo hace, ahora en el mes de abril Yo cumplo tres años de este programa Y De Noches con sonido de guitarra Tres años ya Y el primero Que fue el de la charla telefónica Fue Juan Carlos Deni ¿Vos podés creer? Es algo que es lindo ¿Y hablamos con vos? ¿Estamos hablando con vos? Sí, fue a los Cuatro meses más o menos Que yo había empezado Fue la primer charla, fue tan maravillosa Te juro que Te juro que yo risqueaba porque de la emoción Que sentía que él me esté hablando Y hablaba bien, viste En ese tiempo estaba Ahora está un poco más enfermo Pero en ese tiempo él estaba Vamos a decir, estaba bien Ah Bueno, me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Sí, está bueno Y la pregunta ¿Qué es lo que me hace en el auto? Un espacio por ahí Eh Eh Juegue Vos tuvimos otro día Juegue el domingo Sí Bueno, listo No me diga que me vas a visitar Sí, si un juego Juegue Entonces vamos mejor a ver Bueno Eh Eh Me vas a avisar O O me vas a llegar No me vas a avisar Te aviso Te aviso Te aviso Un par de días antes Y tengo días antes Un par de semanas Hoy Oh, y qué bueno Qué orgullo, ¿no? Eh Eh Tenerlo acarlado Semejante Semejante trayectoria, ¿no? Eso Te juro que eso me pasa Porque Una que Yo llevo la La cumbia santafecina En la sangre, ¿me entendés? Y Cuando Alguien Representa como vos Así De la cumbia santafecina Y Es una felicidad enorme, ¿me entendés? Que vos me transmitís a mí Bueno No, no, no Pero yo Yo lo hago en el corazón Es que decía Que le voy a llamar Y El domingo pasó Se me pasó Se me quedé sin Sin teléfono No sé No pudimos comunicarnos Pero Yo creo Vos quiero que me está En la televisión Yo no me voy a llamar No hay drama Eh Hay que ser así Porque Hasta Si No había que leer Si Nosotros no debimos a A la radio Y a la gente Que es la que consume Nuestra música Claro Y como Yo siempre digo Que lo más directo Es el músico La radio Y Y yo que me siento acá A A A preocuparme A difundir La cumbia santafecina Y a que mis oyentes Sepan Y se enteren De las últimas novedades Claro Sí, sí, sí Sí, sí Sí No hay radio santafecina Y vamos a llevar Alguna Una cumbia santafecina O en noches con sonido De guitarra Te voy a dar La Muy buena Bienvenida acá A Radio Cadena 7 Bueno, dale Dale, dale Dale Bueno Ah, bueno Sí, sí Sería muy lindo Muy lindo ¿Sabes? Yo también necesito El apoyo de ustedes Porque si no Las charlas No las puedo Seguir haciendo Claro Sí, sí, sí Sí, como ya Sí Bueno Muchísimas gracias Jorge Por estar charlando conmigo un rato Aunque sea Y bueno Esperando que me des esa buena noticia De que en cualquier momento vas a venir acá A charlar acá conmigo a mi programa Bueno, cómo no Sí, sí Sí, sí Voy, voy Con un par de semanas Voy a estar que Hoy va a pasar Un rato Con el sacud Bueno Muchísimas gracias Jorge Un gusto Saludos a toda la audiencia Saludos a toda la audiencia Y a toda la gente De sacud El tal de Jorge Eterno Ramos Y el tal de Víctor Venedores Palmar Y Chacate Un abrazo musical Luzo para todos Gracias Bueno, gracias Bueno Muchísimas gracias Hasta luego Chao, chao Gracias